Amigos, Mauro Irasos y sus socios, que hicieron un gran torneo en Pago Chico 4Ball y allí estuvieron las cámaras. Las cámaras de Todogolf se fueron a Pago Chico para el torneo tantísimo. El emprendimiento gastronómico de Mauro Irasos con sus socios. Mirá la minina, gatito o gatita. No es el gato Romero, pero en Pago Chico también hay gato, ¿no? Qué cantidad de fauna que tiene la cancha de Pago Chico. Ahí está el minino o minina, no pudimos ver bien. En una tarde y una mañana fresca para este 4Ball, ahí está Raúl Naumovic. Empiezan a aparecer los gorritos. De lana, claro. Carlos Franchini. Mirando si es su pelota, estamos en el par 3. Ahí está Carlos. Y los de Paligüe. El pato Giovanelli y Esteban Plath. La gente de la Peña Green, que de esta manera han estado presentes en Pago Chico. Ahí está hablando Esteban Plath. Se fueron a jugar el 4Ball a Pago. Vamos a ver primero el approach de Carlitos Franchini. Lugares difíciles, porque también acá la cancha está empastada, pero empieza a faltar pasto. Fíjense que Esteban Plath no lo dudó, ¿eh? Agarró el pater. De ninguna manera quiso arriesgar. Lo cargábamos. Es muy buen pater. No juega para el regalo de la segunda, ¿no? Y ahí está Gabriel Muñoz. ¿Qué pasa? Lo dejó Roberto, su hermano. Se fue a jugar con uno de los coreanos y lo dejó colgado a Gabriel Muñoz. Qué mal eso de los hermanos. Muy mal. Pobre Gabriel. Cuando llegó al club, no jugaba con su hermano. Terminó jugando con Fabián Lee, que por supuesto la pasaron muy bien. Termina Carlitos Franchini. Desde abajo, Raúl Naumovic. Qué pinta buena tiene, ¿eh? Ah, cómo duele. Cómo duele esa bola, cómo duele. Colgadísima, totalmente colgada. Ahí arriba, toquecito para Raúl. Final entonces para él. El que va a terminar ahora es Esteban Plath, que jugó primero para liberarle al pato Giovanelli, que tiraba dos, que es uno. Bueno, para Verdi y marcar uno. Bueno, no. Muy, muy cuidadoso el pato. Será final para Gustavo. Tiene que meter eso. Tres que es dos y baja un golpe. No tenía golpe Esteban Plath, que había ido con tres. Ahí está. Tres que es dos, no es malo. Golpe menos para la pareja de el doctor Gustavo Giovanelli y Esteban Plath. Dos amigos jugando for ball juntos. El zurdo Néstor Sánchez con Fernando Gómez. Muy distendido. Bueno, muchachos, a ver. Muchachos, manejen bien los carros, muchachos. Por favor. Alejandro Coppelson. Allá atrás está Daniel Prieto. Un poco chueco Daniel corrió ahí. Qué tiro difícil para Alejandro Coppelson, ¿eh? Vean cómo se complicó. Bueno, la mano teó. Bueno. ¿No era más fácil declarar injugable? Más o menos, ¿no? Ahí saca Néstor Sánchez, que siempre tiene algún que otro problema en la banca, pero este sacó muy bien. Quedó todavía ahí cerquita. Uy, qué filazo de Fernando Gómez. Ya vino desde el monte Daniel Prieto. Este es un buen pastel, ¿eh? Queda prácticamente dado. Había salido ya del monte de arriba. El toque de Alejandro Coppelson agarrando Barranca abajo. Se pare ahora. Aprovechó que había un poco de barro de la banca. Fernando Gómez. Nos puede pegar bien. Y me parece que va a levantar, ¿no? ¿Va a levantar? Sí, va a levantar. Estaba enojado por el lío del tránsito en el centro por el día del padre. Estaba caliente Fernando Gómez por eso. Y nos estuvo hablando. Es más, este Grimm lo jugó pensando en eso. Bueno, final para Néstor Sánchez, que al final es el que marca en la pareja. Momento de ver el pater de Alejandro Coppelson. Está bien tocado, ¿eh? Se cayó cuando perdió fuerza. Termina Alejandro. Y todavía la bola de Daniel Prieto sirve. Bien. Toquecito firme por el medio. Gorrito de Villamintre, como corresponde a Daniel Prieto. Y acá está la pareja ganadora. Los que se llevaron el campeonato tantísimo. Nico López. Ahí está Nicolás. Jugando con Luis Valdés. Allá está Luis Valdés marcando a ver quién va a seguir. La pareja de familias. Ahí está Víctor Iglesias. Jugando con su yerno Alejandro Romero. Ahí está Víctor. Su clásica postura de un pie más atrás que otro. Jugando desde abajo. Corta la bola de Víctor. Pero me parece que le sirvió para la caída de su yerno. Ahí está Alejandro Romero. Que me parece que miró cómo iba la bola de su suegro. Y le gustó. Le gustó la caída. El tema es lo que hace tan corto. Ahí está Alejandro Romero. Jugando entonces en pareja con Víctor Iglesias. Ahí va a venir el toque de Alejandro Romero. Desde abajo. Creo que tiene buena línea. ¡Upa! Encontró el hoyo. Qué alegría, ¿no? Ahí está. Al final se la marcó el suegro. Vamos a ver si le alcanza para la distinción de Tiers. Buen tiro de Alejandro Romero. Y ahí está Luis Valdés. Que debe mejorar lo que metió Nico. Pareja campeona, ¿eh? Campeonato para Luis Valdés y Nico López. Que de esta manera se llevaron el torneo tantísimo. ¡Ay! Pierde por abajo por muy poquito. Va a terminar Luis. Ahí está. No sirve la de Nico. Le levanta la marca a su compañero. Se marca la de Luis. Y felicitaciones entonces para este campeonato. Nos quedamos en el 9. El negro Conti. Maximiliano Diziocia. Y ahí está. El titular de tantísimo. Mauro Iraizós. Jugando. Con Diego Lagún, como siempre. En el ferro del 9. Qué buen pasto tiene Paco Chico en el 9, ¿eh? El nombre del nene de Maximiliano Diziocia. Levanta Sergio Conti, que había jugado la bola un poquito atrás. Hacíamos foro y de la copa, le decíamos. Y el que está esperando allá es Diego Lagún, que está metido en el ferro del 8. Así que se adelanta. Y juega Maximiliano Diziocia. De un lugar parecido a donde había metido Alejandro Romero hace un ratito. Siempre fumando, ¿eh? Oh, no. Tiene un ti. ¿Está fumando un ti? Ah, está fumando. Ahí está Mauro. Desde abajo también. El sponsor y el titular de tantísimo. Siempre en la grilla de Paco Chico. Todos los añitos, un torneo de tantísimo. Que estuvieron a punto de regalar cosas ricas, ¿no? Empanadas, pizzas. Pero tuvieron problemas con el lugar. No tuvieron lugar listo para poner. Uy, acá la bola se fue. Se fue Diego Lagún. Le decía que no pudieron desgustar las empanadas y las pizzas tantísimo. Porque estaba ocupado el quincho. Así que quedó para otro momento la entrega. Ahí el toque, bien, de Mauro. Termina por el medio. No hacía falta la bola de Diego Lagún. Y el que va a terminar ahora, creo que no va a tener inconvenientes. Es Maximiliano Diziocia. Para terminar lo que fue el forbol de tantísimo. Sponsor de todo golf. Este último sábado en Paco Chico. Bien, agradecemos a la gente de tantísimo. Nuevamente por estar con todo golf. Y esperaremos el próximo torneo que harán en Paco Chico el año que viene. El próximo fin de semana juega Argentina. Lo habíamos dicho con el torneo de Damas de Puerto. Pero todo golf nuevamente, como es habitual. Estará cubriendo la asamblea de la Federación Regional del Golf del Sur. Parece mentira, ¿no? Llegamos a mitad de año y otra vez. Junto a Federación estaremos en Sierra de la Ventana. En forma exclusiva. Cubriendo lo que pase con esa asamblea anual donde siempre está todo golf. Pausa. Enseguida volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!